A ver, primero... Pásame ese pedazo que ustedes ni ocupan la escalita. Ayer yo le dije en el Código Central algo acerca de los ejecutados que habían aparecido en frente del estadio. Hoy la Secretaría de Seguridad Pública nos cambia la jugada y dice que eran unos borrachines de alcohólicos anónimos, los tres. ¿Qué se automataron? Pues, quién sabe. No sé si se automataron, pero se llevan pesado en los centros de alcohólicos anónimos. ¿Ya vieron cómo mis teorías están bien leves a comparación de las de Chucho Morales y la misquería? No, yo nunca voy a uno de esos centros de alcohólicos anónimos, se llevan pesado. Sales de ahí y después decir, hola, soy Arturo Rueda y soy alcohólico, y al otro día, ¡toma, cabrón! Oye, pero además antes de eso te pones tu tatuaje en la espalda de porrata, ¿no? En la espalda y en la panza. A lo mejor le chingó el pomo a un cabrón y dice, ahora, presta pa'caya. A ver, pero dijo Chucho Morales, ajá, son alcohólicos. ¿Y? O sea, ¿cómo fue? No, a ver, dijo que los tres habían estado en el mismo centro. En anexo, en anexo de alcohólicos anónimos. Que la única conexión de los tres cadáveres. Ah, la conexión. Ajá, que los tres habían salido del mismo anexo, supuestamente. Y que esto era lo que estaba investigando hasta el momento la Fiscalía General del Estado. Esto se lo preguntan en la gira que tuvo hoy con el presidente Peña Nieto y ahí andaba Chucho Morales. Entonces, pues de una vez le dijeron, bueno, ¿qué está pasando en la ciudad si todo el norte, cada semana, tenemos de dos a tres cadáveres por semana con estos mensajes, ¿no? Entonces, Chucho Morales sacó que la versión de la Fiscalía o de las investigaciones que tiene hasta el momento es que todos eran alcohólicos que salían de un anexo, ¿no? Acuérdense que originalmente la versión oficial era, supuestamente eran indigentes o eran cadáveres tipo indigentes, esa era la explicación. Ahora, lo que no entiendes, como dice Rueda, ¿no? O sea, ¿cómo carambas tú dejaste a tu cuate, llevaste a tu carnavalito que se le pasaran las copitas y así voy a llevar a Rueda por esas fechas de diciembre? Porque ella no controla el alcohol al fin de año, voy a llevarle un anexo a ver si en enero no aparece en el cuate. Lo que tratan de dar a entender es que tal vez fue una riña entre ellos. Probablemente. O que por alguna razón estaban, o sea, no sé. Yo me acuerdo. Y se mataron y luego su espíritu con su cuerpo se trasladaron a otro lado. Había un anexo de doble A en el alto, donde ya habían tenido muchas quejas, por ejemplo, porque llegaban y metían a sus familiares y adentro de este anexo había muchas irregularidades, muchos maltratos con estas personas, no comían, los golpeaban, etcétera. No sé por dónde vaya la investigación de la fiscalía. Honestamente, la explicación no se me hace muy coherente. Oye, pero a ver, es que hay un tema. En varios lugares del país, o sea, en estados del norte, ha sucedido mucho que hay levantones y sobre todo en estos centros o en estos anexos. Ajá. O sea, digo, yo no dudo que sí pueda ser real el asunto. O que sea alguna comunista. Que tengan como primera pista simplemente el hecho de que lo único que coinciden los tres es que estuvieron en un solo anexo de alcohólicos anónimos. No necesariamente quiere decir, digo, que por eso, por briagos, los hayan matado. Pues no, porque el letrero decía por nata, no por briagos. Oye, ahora pasamos, según la Secretaría de Seguridad Pública, al tema del vengador alcohólico. No es el vengador anónimo, es el vengador alcohólico que anda matando borrachines después de salir del anexo de AA. Te digo que es probable, a ver, si tiene que ver, por ejemplo, si estas personas no solamente eran alcohólicas o tendrían algún otro, pues, antecedente delictivo, pues probablemente tendría coherencia a este tipo de investigaciones. Entonces, aparte, le están explicando a Chucho Morales que no lleva la carpeta de investigación. Quien tiene la carpeta de investigación es la Fiscalía, quien en teoría debería de dar estos datos o profundizar sobre ellos la Fiscalía. Pero, este... Por eso, pero ante la falta de información del fiscal, qué bueno que Chucho... Qué bueno que Chucho dice algo. Salga de la cara, güey, y nos dé alguna información. La bronca es que aún así queda como mucho al terreno de la especulación, ¿no? Porque pasamos a decir, bueno, y entonces... Por eso, pero a ver, ¿cuál es el tema? Nada más lo único que dice, la única coincidencia que hay entre los tres es que los tres estuvieron en un anexo. No está diciendo otra cosa. No está diciendo, los se mataron por... O sea, es decir, entre ellos se conocían de alguna manera. No, no sé, no sé, no sé. Las especulaciones de nosotros que estamos aquí en la mesa diciendo, bueno, y entonces, ¿qué sería? Yo no especulo porque no soy especulero. Especulas con él. Yo no entiendo este tema del vengador alcohólico, el que conoce borrachines ahí en los... Además, hay muchas leyendas en el tema este del anexo. De los anexos. De los alcohólicos anónimos. Que los golpeados, que no les dan de comer, que... Pues más bien como que los... Los meten a la religión, a la fuerza. Es una especie como de servicio, como de secuestro, hasta donde yo entiendo eso de los anexos. Si alguien tiene más información, ojalá me quite lo ignorante. Pero hasta donde yo sé, es como si te internan, güey. Como para que, ay, quiero beber, quiero beber. Y entonces, como que te amarran ahí, entre medio te secuestran y todo eso, en lo que te sacan el... No, pero a ver, no es así. O sea, para empezar, te interna la familia. Yo dije... O sea, la familia es la que te interna. Y te internas tú, porque ya no los pueden internar si no... Si tú como alcohólico no las... No estás dispuesto. No, depende, ¿no? No, entonces, ¿cómo funciona el turbo? Ilústrame, por favor. No, no lo sé, güey, todavía no he caído. Pero es lo que... Pero no me voy a llevar, pero no me he aceptado, güey, no me pueden llevar. Yo tengo una... Yo tengo una copueta, que ya no he caído, pero igual en un día de estos... Oye, además tienen, pues, camitas, les dan pláticas y demás. O sea, si no los dejan salir... Yo nada, no seas mamado, no son camas, son catres culerísimos, güey. Bueno, es que hay anexos, anexos. No los dejan salir. No se encimen, amigos. No los dejan salir, eso sí, están internados. Claro, está el anexo de Oceánica, que está chingón. Ah, pues sí. Y está el anexo de aquí en San Ramón, que pues no, para mí no... Y está el anexo de aquí.